Tiene 22 años, es de Nigeria y podría ser ejecutado en cualquier momento por el simple hecho de haber escrito una canción. Por eso, mis amigos y yo, queremos intentar salvar a Yahaya. Ahora necesitamos tu ayuda, necesitamos tu firma, entrando en el landing page de Amnistía Internacional www.salvarayahaya.org. Te llevará menos de un minuto y con tu ayuda intentaremos salvar su vida.